Tiro tondo del amor, dime que gira en torno, o gira aquí conmigo Tiro tondo del amor, dime que gira en torno, o gira aquí conmigo Tiro tondo del amor, dime que gira en torno, o gira en torno, o gira aquí conmigo Tiro tondo del amor, dime que gira en torno, o gira aquí conmigo Tiro tondo del amor, dime que gira en torno, o gira aquí conmigo Tiro tondo del amor, dime que gira en torno, o gira en torno, o gira aquí conmigo Tiro tondo del amor, dime que gira en torno, o gira aquí conmigo Tiro tondo del amor, dime que gira en torno, o gira aquí conmigo Tiro tondo del amor, dime que gira aquí conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es momento de que todo el mundo empiece aquí a bailar La música que tú sientes 100% original DJ Samuel King comete el beat que todo el mundo tiene Moviendo todo el cuerpo sin pensar, parar no puede Así que ponte tú a gozar, gente lo que es nacional Everybody clap the head, si lo encuentras inigual Edward Sánchez y Erredi cantando el tema de esta hora Así que dice puta, dale play y grita Siento el ritmo de mi corazón Baila conmigo La chumbara, la chumbara Siento el ritmo de esta canción Baila conmigo La chumbara, la chumbara La chumbara, la chumbara, la chumbara Cuidado, la chumbara, la chumbara 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!